Yo sé que nunca Llegaré a la loca, apasionada fuente de tu vida Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que inútilmente te venero Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.